Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por sumarse hoy a este debate sobre la prevención de los embarazos no intencionales en el contexto de la COVID-19 organizado por la Iniciativa de Salud Maternal del Wilson Center y el UNFPA. Soy Sarah Barnes y soy la directora de la Iniciativa de Salud Maternal en el Woodrow Wilson International Center for Scholars. El Centro Wilson es una usina de pensamiento basada en Washington DC que aporta pensamiento novedoso y conocimientos profundos a sus acuciantes desafíos de política que enfrentamos hoy. Trabajamos para crear un diálogo global de ideas que el Congreso, la administración y que la comunidad de política internacional y salud pueda tomar para actuar. En la Iniciativa de Salud Maternal nos enfocamos en poner fin a las muertes maternales prevenibles y reflexionar sobre cuestiones mundiales relativas a la salud de género. La pandemia está tensionando los recursos humanos, perturbando las cadenas de suministro y la entrega de servicios y teniendo consecuencias negativas en la búsqueda de servicios entre las mujeres y niñas en los países de todo el mundo. Sin embargo, está afectando de manera desproporcionada a las mujeres y niñas en los países de ingresos bajos y medios. Las cierras de las escuelas, el acceso limitado a la educación sexual integral y anticoncepción y el riesgo de violencia contra las mujeres jóvenes y niñas, las pone en un mayor riesgo de embarazos no intencionales. El debate de hoy sobre las estrategias para prevenir y abordar los embarazos no intencionales en el contexto de la COVID-19 se enfocará en las actuales estrategias y buenas prácticas de cada país. Tenemos un conjunto, un grupo excepcional de panelistas de la República Democrática del Congo, Nepal y Argentina para que compartan sus conocimientos y las perspectivas de su país. También nos complace tener a Beth Sully del Instituto Gutmacher para dar las palabras de apertura, indicar el contexto mundial y compartir algunas tendencias sobre la prevención de los embarazos no intencionales en el contexto de la COVID-19. Quiero dedicar un momento de agradecer a todos las y los panelistas, así como a los dos intérpretes al español, por tomarse el tiempo de estar aquí hoy para hablar de estos temas verdaderamente importantes. También quisiera agradecer al Fondo de Población de las Naciones Unidas por hacer posible este evento, así como a mis colegas del Wilson Center. El Wilson Center y el UNFPA han colaborado para promover el diálogo mundial sobre salud maternal durante los últimos 12 años. Y en esos 12 años ha sido un honor y un placer trabajar con decenas de increíbles miembros del equipo del Fondo de Población. Nuestra moderadora de hoy, Anneke Knudson, es uno de esos miembros excepcionales del equipo y estoy agradecida de haber trabajado con ella en los últimos años. Hoy es un día particularmente significativo, ya que será la última vez que participará en un evento organizado por el Wilson Center y el UNFPA, ya que se retirará en el 2022. Si bien lamentamos que deje su actual función en el Fondo de Población, sé que nuestros caminos se cruzarán nuevamente. Gracias, Anneke, por todo tu trabajo para respaldar tanto la iniciativa de salud maternal y al Centro Wilson en general, a medida que seguimos haciendo frente a las cuestiones de salud maternal y desigualdad de género. Y te deseo el mejor de los éxitos a medida que se acerca tu retiro. Para quienes no la conocen, Anneke es la directora de la División de Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Fue docente para parteras antes de obtener su doctorado en pedagogía de atención de la salud. Antes de eso, fue asesora para parteras por parte del Fondo de Población en Bangladesh y trabajó en la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional durante una década. Antes de dar la palabra a Anneke, quisiera darles algunas indicaciones. Tendremos un momento al final del debate para las preguntas y respuestas con las preguntas de la audiencia. Así que, por favor, envíen sus preguntas a mhi arroba wilsoncenter.org y dirigiremos esas preguntas al panel. Envíanos sus preguntas para que podamos responder a las cuestiones que ustedes consideran que son más importantes. La dirección es mhi arroba wilsoncenter.org. También pueden seguir esta discusión en Twitter arroba wilson guión bajo mhi con los hashtag mhdialogue y hashtag COVID-19 and SRH. Sin más introducciones y con un gran agradecimiento, le doy la palabra a Anneke. Muchas gracias, Sara, y muchas gracias por tus amables palabras. Ha sido verdaderamente un placer y estoy segura de que seguiremos trabajando juntas. Simplemente quería decir lo feliz que estoy de moderar esta sesión de hoy. Creo que este tema, el incremento de embarazos no intencionales en mujeres jóvenes no tan jóvenes en el marco de la pandemia de la COVID-19, ha exacerbado las vulnerabilidades que ya sabemos que existen. Y creo que eventos como este pueden realzar la urgencia que sabemos que debe ser realzada, pero debatamos también las soluciones a estos problemas y escuchemos cómo las personas de diferentes partes del mundo han encontrado formas innovadoras y dinámicas de implementar soluciones. Sin más introducciones, quisiera decirles que el Fondo de Población está muy orgulloso de ser parte de esta colaboración que está muy alineada con nuestro plan estratégico de considerar cómo podemos tener una perspectiva integral sobre los derechos y salud sexual y reproductiva y asegurarnos de que las jóvenes en particular puedan cumplir con todo su potencial. Como dijo Sara, tenemos un discurso de apertura y nos complace tener aquí a Beth Sully, que es una conocida y muy inspiradora oradora. Es investigadora en el Instituto Guttmacher, donde su investigación se enfoca en la salud sexual y reproductiva, incluidas incluidas las medidas de aborto, la planificación familiar, la salud de adolescente y el costo de los servicios de salud sexual y reproductiva. Beth, la doctora Sully, en realidad, obtuvo su máster en asuntos públicos y demografía de la Facultad de Princeton de Asuntos Internacionales y en la Oficina de Investigación sobre Población. Beth, estamos muy felices de tenerte con nosotros y te escuchamos para tu presentación introductoria. Muchas gracias. Estoy muy complacida de estar aquí con todas ustedes y que voy a compartir mi pantalla. Hoy voy a hablar sobre algunos datos y tendencias y la única forma de hacerlo es a través de algunos gráficos. Quisiera empezar. Bien, voy a presentar algunos hallazgos de dos cuerpos de evidencia bastante críticos que van a centrar el contexto del debate que va a seguir ahora. Cuando vamos a escuchar las historias de éxito y las perspectivas de cada país. Los dos estudios que de los que voy a hablar el primero son nuevas estimaciones de embarazos no intencionales y abortos en todo el mundo. Esos son datos globales que voy a presentar, pero también hay datos regionales. Y también algunas estimaciones a nivel de país sobre abortos y embarazos no intencionales que se publicaron a comienzos, se van a publicar a comienzos de 2022. El otro estudio estima la necesidad de el costo y el impacto de la salud sexual y reproductiva en los países de ingresos bajos y medios. Juntos, estos estudios muestran que los embarazos no intencionales antes de la COVID eran importantes y se pueden realizar inversiones para asegurar que los avances que hemos logrado no se pierdan durante la pandemia. Hay tres puntos generales del estudio mundial de abortos que quiero resaltar. En primer lugar, los embarazos no intencionales y el aborto son experiencias reproductivas compartidas por decenas de millones de personas en todo el mundo. Al margen de su condición personal o circunstancias. Puede haber diferencias y obstáculos que enfrentan a acceder a estos servicios o tener esas experiencias son de tipo jurídico, económico, social y de otro tipo. El segundo punto clave es que los embarazos no intencionales y los abortos ocurren cuando el aborto está legalizado y también donde está restringido. Y el tercero es que en los países en desarrollo, el aborto suele ser no seguro y los sistemas de salud carecen de la capacidad de proporcional servicios de aborto esenciales. En primer lugar, quiero situar estos datos en las tendencias históricas y el avance que hemos logrado hasta ahora. Este gráfico muestra que la tasa de embarazos no intencionales en azul desde 1990 hasta el 2019 y las áreas grises son las estimaciones. Para los embarazos no intencionales en la línea azul vemos que ha habido una declinación desde la década de 1990, pero fue más profunda en los primeros años hasta el 2004. Vemos que hay una discriminación similar desde 1990 hasta el 2004, pero las tasas comenzaron a incrementarse a partir del 2015 hasta el 2019. La tasa de abortos fue similar a lo que solía ser entre 1990 y 1994. Este incremento en la tasa de abortos en los últimos años se puede atribuir al porcentaje de embarazos no intencionales que terminaron en aborto y en ese incremento desde el 2005. Y esto podría reflejar una mayor motivación de que las personas eviten los nacimientos no planificados y mayor acceso a los servicios de aborto. Para el periodo más reciente, estas tasas indican que en todo el mundo hay 121 millones de embarazos no intencionales y 73 millones de abortos que ocurren todos los años desde el 2015 hasta el 2019. Hasta el 2019. Esto quiere decir que el 48 por ciento de todos los embarazos fueron no intencionales y el 61 por ciento de los embarazos no intencionales terminaron en un aborto. Pasemos ahora a la evidencia que muestra la necesidad de el costo y las consecuencias de proporcionar servicios integrales. Más de 923 intervenciones para las anticoncepción y tratamiento. Estas estimaciones representan 1.6 1.6 mil millones de mujeres en la edad reproductiva en los países de ingresos bajos y medios. Y muestran la inmensa necesidad de estos servicios antes de la pandemia. El acceso a nuevos métodos efectivos de anticoncepción para prevenir los embarazos se ha incrementado con el tiempo. Sabemos que de estimaciones de la división de población de Naciones Unidas, a pesar de este incremento en el uso de anticonceptivos modernos, sigue habiendo una gran necesidad el día de hoy. Más de la mitad de las mujeres de edad reproductiva en los países de ingresos bajos y medios, que son 923 millones de mujeres, quieren evitar el embarazo. Entre de estas mujeres que quieren evitar un embarazo, una cada cuatro o 218 millones de mujeres tienen una necesidad no cubierta de anticonceptivos modernos. Esto quiere decir que o no utilizan ningún método anticonceptivo, que son 104 millones de mujeres, o utilizan algún método tradicional, 70 millones de mujeres. La consecuencia de esto son embarazos no intencionales. La vasta mayoría de los embarazos no intencionales, 77 por ciento de ellos son de mujeres que tienen una necesidad no cubierta de métodos anticonceptivos modernos. ¿Cuál es el potencial impacto de estas necesidades y estos servicios no cubiertos? Si todas las necesidades no cubiertas de anticonceptivos modernos y de cuidados del embarazo se pudieran cubrir en los países de ingresos bajos y medios, habría aproximadamente una disminución de dos tercios en los embarazos no intencionales, desde la estimación actual de 111 millones a 35 millones por año. Esa disminución de dos tercios en los embarazos no intencionales de 200 y también una disminución en las muertes maternales de 299.000 a 113.000. El impacto de invertir en estos servicios tendría inmensos beneficios para las mujeres y sus familias y comunidades. Las intervenciones que constituyen el paquete de atención incluidos en análisis son factibles de implementar en diversos contextos del mundo e invertir en ellas puede llevar a ahorros de costos. Y la información es más importante ahora que nunca debido a la pandemia y las restricciones a estos recursos. De acuerdo con los últimos análisis, por cada dólar gastado en servicios anticonceptivos, más allá del nivel actual de cuidado, se ahorrarían 3 dólares en el costo de atención maternal a recién nacidos y en aborto, porque los anticonceptivos reducen los embarazos no intencionales y permiten aliviar los costos sobre el sistema de salud. Sabemos que los gobiernos están tomando decisiones difíciles en las prioridades de sus gastos. Afortunadamente, hemos aprendido de la lección de que proporcionar los servicios necesarios puede llevar a ahorros y se pueden proporcionar pequeños grupos de servicios. Atención en la atención al aborto ahorra dinero en el cuidado post aborto. Se puede aportar un paquete de servicios de salud sexual que genera un mayor ahorro. Esto es una pequeña inversión para las adolescencias. Un paquete de cuidados que permitiría cubrir las necesidades de todas las mujeres adolescentes de anticonceptivos modernos para la atención de los recién nacidos y maternal sería de un dólar por cápita por año en los países de ingresos bajos y medios. Y eso es solamente 50 centavos más por cápita comparados con los costos actuales. Apoyándonos en los datos de la pandemia actual, tenemos datos para asegurarnos de que la atención de las autos sexuales reproductivas sea una prioridad y para seguir poniendo el foco en la necesidad de abordar las desigualdades. El instituto ha publicado 132 perfiles de países destacando estimaciones específicas de país sobre la necesidad de los costos de invertir en estos servicios. Es una mini inversión a nivel de país incluido para los adolescentes. En casi todos los países, todo dólar gastado en servicios anticonceptivos, más allá del nivel actual, veríamos ahorros en la atención al aborto a los recién nacidos y maternal. Luego de la pandemia de COVID-19, muchos países están tratando de proporcionar atención de alta calidad y económica accesible a todas las personas que la necesitan. Y eso incluye tomar medidas para asegurar el acceso a suministros y medicinas, telemedicina, mayor financiamiento a programas mundiales para expandir el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva. Todas estas acciones son esenciales para garantizar que los avances de los que hablé hoy se mantengan y seguimos trabajando para abordar la reducción de los embarazos no intencionales globalmente para que esta pandemia no se lleve los logros que hemos tenido en los últimos 20 años. Quisiera concluir agradeciendo a nuestros generosos patrocinantes que nos han aportado la evidencia que presenté hoy y gracias por la oportunidad de compartirla con ustedes. Muchas gracias y creo que es una gran riqueza de información en tu presentación, pero estoy segura de que vamos a abordarla a través de las intervenciones de nuestros panelistas y cómo ven ellas lo que acabas de decir a nivel mundial. En qué medida esto se materializa en el terreno. Ahora vamos a pasar al debate con el panel. Quisiera primero presentar a nuestros panelistas y también recordar a todos. A Beth y a todos los panelistas, le pido por favor que escriban sus preguntas en la dirección web que fue compartida. Y por favor indique nombre, cargo y membresía cuando hacen su pregunta. Esto es algo que yo les recordaré reiteradamente. Tenemos un panel magnífico hoy y me alegra mucho presentar en primer lugar a Lirisha Tuladher, que es de Nepal. Es una gran defensora de salud sexual y reproductiva, está trabajando a nivel nacional e internacional y lo ha hecho durante los últimos cinco años. Actualmente es secretaria de la coalición joven por los derechos sexuales y reproductivos y también es fundadora de Unfolding SRCH, que promueve iniciativas con innovaciones digitales para los jóvenes en Nepal, incluso el aborto seguro. No tengo duda que nos va a dar unos ejemplos muy interesantes en Nepal. También tenemos a Jean-Claude Mulunda, el doctor Mulunda actualmente es director del país de IPAS en la República Democrática del Congo. Anteriormente era responsable de la salud sexual y reproductiva en el alto comisionado para refugiados en la República Democrática del Congo. Por último, pero no menos importante, estamos orgullosos de tener a Valeria Isla, que es la directora de salud sexual y reproductiva en el Ministerio de Salud de Argentina. Y tiene información actual sobre la situación en Argentina y también todos los movimientos y actividades que Argentina logró en el área de aborto. Así que, habiendo dicho esto, quiero hacerles una pregunta, ¿por qué es este evento tan importante para ustedes y el trabajo que están haciendo? Y primero le pido a Lirisha que responda. ¿Lirisha? Hola y namasté a todos. Yo soy Lirisha de Nepal y estoy muy entusiasmada de estar en esta plataforma, compartiéndola con todos ustedes y presentar a Nepal es una gran oportunidad para mí. También es una gran oportunidad para Nepal poder estar representada y participar en este excelente programa. Yo diría que este programa significa mucho para mí como mujer, como niña de Nepal, donde... ...sino todo el tema de salud sexual y reproductiva. Es un tema que genera mucho estigma y, digamos, no nos permiten hablar de esto realmente. Esta plataforma sería un gran avance para nosotros, para todos los jóvenes que yo represento, jóvenes de Nepal, ...para contar los problemas más importantes que subyacen bajo las cortinas de la sociedad. Tenemos esta brecha intergeneracional. Los jóvenes no pueden hablar de este tema. Es un tema que se esconde tras bambalinas. Así que, esta es una plataforma que me permite romper ese estigma y presentar los temas que son más importantes para atender y reducir la brecha de información. Yo empecé con mi propia plataforma digital. He hecho todo lo posible para presentar ideas nuevas, innovadoras, especialmente desde que empecé con la plataforma. Y últimamente he tratado de presentar ideas sobre Nepal. Por ejemplo, también usando las otras redes sociales, Instagram y Twitter. Esto sería, para mí, una muy buena forma de comenzar y continuar mi trabajo. Vamos a escuchar después sobre todo ese trabajo interesante que realizas. Ahora, Jean-Claude, ¿por qué es esto tan importante para ti estar aquí? ¿Y por qué el evento es importante? Muchas gracias. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes de Kinshasa. Para mí es un gran placer estar aquí y compartir lo que estamos haciendo en el país. Creo que este evento es realmente importante para nosotros. Puedo decir, por ejemplo, por qué es realmente importante. La primera razón es que este evento es una oportunidad única de aprender y compartir. Compartir experiencias del terreno, lo que estamos haciendo, pero también aprender de otros países. No estamos viviendo la situación de la COVID de la misma manera. Varía de una región a otra. Así que es una oportunidad importante para aprender qué están haciendo otros y también aprender de otros países y su visión. El segundo motivo que tengo es que este evento es realmente importante porque también es una oportunidad para nosotros para reconocer y alentar a los campeones. Todos los que participan en la promoción, en el apoyo social para asegurar que las mujeres y las niñas tengan acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y la última razón es la última y la última razón es la promoción. Para nosotros es importante continuar promoviendo a las mujeres y también una forma de mandar nuestro mensaje a los tomadores de decisiones. Detrás del distanciamiento social, hay otros problemas que requieren atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, hay mucho ahí para volver a ver. Volviendo a la pregunta entonces para Valeria. ¿Por qué es esto tan importante para ti y para el trabajo que realizas? Muchas gracias. Para la Argentina, para el Ministerio de Salud es muy importante poder estar compartiendo con colegas, con experiencias tan ricas, tan diversas. Y también, por supuesto, con el Wilson Center, con Fondo de Población de Naciones Unidas, que para nosotras en el campo de la salud sexual y reproductiva y en el acceso al derecho al aborto, ha cumplido un papel fundamental, integra nuestro consejo asesor. Y también en la Argentina han desarrollado trabajos tan importantes como el Milena, que es un estudio previo a la pandemia sobre el impacto económico del embarazo no intencional en la adolescencia y se ha replicado en otros países de la región de América Latina y es una enorme contribución a nuestro país. También quiero destacar la importancia de poder incidir y seguir haciendo visible la prioridad que tenemos que tener en la agenda de la salud sexual y reproductiva, tanto en el acceso a métodos anticonceptivos, con una diversidad de métodos, los de larga duración, sobre todo para jóvenes, y también el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Estos son temas que todos sabemos, quienes estamos acá y las organizaciones y activistas, que ha costado mucho sostener en la agenda en estos años de COVID. Como decía el colega Jean Clau, además del COVID, nosotros tuvimos, más allá de reconocerlo como servicio esencial, tuvimos que sostener mucho con alianzas estratégicas que el tema de la salud sexual y reproductiva y los derechos para jóvenes y para personas con capacidad de gestar era prioritario y parte de la agenda COVID también. No estaba por fuera de la agenda de la pandemia, sino es inherente, está dentro de esa agenda de prioridades. Y por otro lado, también es muy importante compartir las experiencias en lo que nos fue pasando y las perspectivas en relación a las niñas y adolescentes víctimas de abuso y de violencia sexuales, que también en contexto COVID ha habido, por lo menos en la Argentina, un agravamiento de algunas de estas situaciones. Así que estoy muy contenta de poder escuchar los intercambios que se puedan dar aquí y compartir la experiencia nuestra también para poder continuar un lazo y fortalecer las redes y ampliar las redes que tenemos de cooperación en este campo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya hemos escuchado a Beth, así que bueno, te vamos a saltear ahora porque has hecho unas declaraciones muy importantes respecto a cuál es la situación. Vemos que ha habido avances, pero vemos que es demasiado lento y realmente ahora estamos preocupados de que no queremos perder lo que hemos logrado por COVID. Ahora, Lirisha, me gustaría que nos cuentes cómo afectó los índices de embarazo no intencional la pandemia y que otros métodos se han utilizado para reducir eso y también los abortos no seguros, particularmente entre los jóvenes. Así que tienes la palabra, Lirisha. Muchas gracias, Aneka, por esa pregunta. La COVID nos afectó a todos, a todos los países, especialmente en Nepal. Somos un país en desarrollo y no es tan desarrollado como el Reino Unido y los países de la Unión Europea. Y como mencioné antes en mis comentarios iniciales, el tema de embarazos no intencionales, abortos, particularmente en las cuestiones relacionadas con las mujeres, no se manifiesta en la sociedad. Es un tema tabú, no se habla. Especialmente cuando yo también estoy trabajando en el área de la salud y obtuve información respecto de que los embarazos no intencionales aumentaron mucho durante la pandemia porque muchos no conocían la anticoncepción, cómo lo podían obtener. Y cuando se iniciaron las cuarentenas, había muchos lugares que estaban encerrados. Fue un problema para los jóvenes, incluso para las personas que querían buscar los anticonceptivos, no los podían conseguir. Así que tuvimos ese problema. Y otro motivo es que la mayoría de los nuevos miembros de nuestro país y cuando la situación con la COVID era realmente muy seria, todos buscaron volver a Nepal y a sus familias. Y en ese momento, por la cuarentena, se quedaron con su familia y tuvieron contacto sexual y los embarazos no intencionales también aumentaron mucho por esa razón. Y si tengo que hablar sobre los jóvenes, durante la pandemia muchos dejaron de asistir a la escuela, entonces no podían obtener información sobre que era un aborto. Nuestro currículo no es completo, no incluye mucho sobre aborto y sobre embarazos no intencionales. Hay una brecha de información en el currículo escolar. Así que no reciben los niños suficiente educación o adecuada educación sexual y reproductiva. Yo participé en brindar educación sexual y reproductiva en forma extracurricular justamente a las niñas y niños y jóvenes, a la población que lo necesitaba. Por eso teníamos una gran brecha de información y más sobre el tema de embarazo no intencional. Y otro tema transversal que trajo la COVID respecto de los embarazos no intencionales es que la mayoría de la gente está confinada en su casa, pero igual hay violencia doméstica y hay violencia de género. Esto ha aumentado tanto y causó muchos embarazos no intencionales. Incluso aquellos que habían sido violados no podían acceder a servicios o servicios de aborto, de atención o de aborto. Entonces, por ese motivo, vimos que la situación había empeorado mucho. Esto es un impacto negativo, un efecto negativo como resultado de la COVID, pero con una visión positiva. También podemos decir que organizaciones con Mary Stock, que pudo dar asesoramiento online, pudieron abrir los servicios 24 horas al día y los que solicitaban los servicios de esta organización, de alguna manera, pudieron no tener los embarazos no intencionales. Así que estadísticos, tuvimos 163.000 de abortos no seguros que fueron evitados por esta asociación que mencioné. Y también Mary Stock, con respecto a los embarazos no intencionales, pudieron impedir un altísimo número en nuestro país. Así que esto es un impacto positivo de la COVID que tuvimos. Y ahora también, pasando a la siguiente pregunta que formuló Aneka, puedo decir que tenemos enfoques innovadores. Así que, bueno, podríamos estar digitalmente disponible en todas partes. Tenemos muchos lugares que son zonas rurales, donde la gente no sabían de la disponibilidad online. Pero nosotros estábamos online y con eso empezamos con innovación digital. Durante la COVID empezamos a hacer tele-enfermería. Un grupo de enfermeras formó un sistema de asesoramiento online, ofrecían números de teléfono y estaban disponibles 24 horas para brindar ese asesoramiento. Los que necesitaban esos servicios no querían saber algo sobre la COVID. O cualquier otro tema de salud relacionado con salud sexual y reproductiva, lo podían hacer. Y esto se logró en colaboración con Yorján, que es una de las plataformas que está trabajando para promover abortos seguros. Donde yo ahí soy una campeona joven. Los jóvenes se unieron, tuvimos sesiones online para asesorar a otros jóvenes de otras organizaciones que habíamos contactado. Y ofrecimos sesiones sobre abortos, los aspectos políticos y otros aspectos también. También creo que en Nepal se inició una clínica política que daba asesoramiento sobre los derechos de las personas sobre abortos, así como la salud y derechos sexuales y reproductivos. El número de abortos aumentó muchísimo. Y los motivos eran que la gente no conocían sus derechos legales. Tampoco conocían sus derechos, tampoco conocían los castigos previstos en la ley. Entonces, la clínica que se conoce como la clínica de la ley, habla acerca de los diferentes tipos de derechos que existen. Y entonces... ...de la violencia sexual. Así que estos fueron algunos de los enfoques innovadores más importantes que iniciamos. Y por mi lado, eso es todo. Muchas gracias, Lisha. Creo que lo que acabamos de escuchar es la necesidad de información. La necesidad de mucha información. Voy a pasar ahora a Jean-Claude. Y desde luego quisiera escuchar cómo la pandemia de COVID ha afectado también a la República Democrática del Congo, pero también quisiera que nos contara cómo IPAS y otros actores aprovecharon el liderazgo y el apoyo político para promover políticas y cambios legislativos que realmente pudieron proteger y observar, considerar la situación actual y las crecientes vulnerabilidades. Jean-Claude, te escuchamos. Muchas gracias, Zeneca, por la pregunta. Como dijo Lirisha, creo que la crisis de la COVID nos afectó a todos por igual, pero en cuanto a las consecuencias, creo que no es lo mismo. La situación de COVID no tuvo las mismas consecuencias en todas las regiones del mundo, dependiendo también del nivel de preparación para este tipo de situaciones. Muchos países o regiones de altos ingresos pudieron prepararse de una manera muy distinta que en el caso de la República Democrática del Congo, mi país y muchos otros países del mundo. Mi país tiene una población pobre que vive con menos de dos dólares por día y el sistema de salud depende de financiamiento externo y a veces depende de la serie de aportes y no tenemos un sistema de seguro confiable, ni siquiera para la fabricación de productos básicos. Todas estas cosas mostraron que no estábamos preparados para enfrentar una situación como la COVID. Por lo tanto, cuando sobrevino la COVID, el orador parece haber perdido la conexión. Esperemos unos momentos. Jean-Claude, ¿puedes escucharnos? Sí, ¿me puedes escuchar? Sí, ahora estás de vuelta. Fueron unos poquitos segundos. Gracias. Estaba diciendo entonces que la COVID afectó nuestro sistema de salud y como dijo Lirisha, una cuestión fue cómo la gente, sobre todo las mujeres y niñas, tuvieron acceso a información y por supuesto, no hubo un confinamiento en todo el país, fue una región, pero afectó a las personas porque las personas tenían miedo de contagiarse. Entonces, nadie quería ir a las instalaciones porque tenían miedo de contagiarse de COVID con las personas que estuvieran en esos lugares. Entonces, uno de los problemas fue la falta de preparación del país para este problema, pero al mismo tiempo tuvimos muchos problemas añadidos como el ébola. Hubo algunos brotes de ébola en nuestra república y pasábamos del ébola al COVID. Y también, como decía, no tenemos una buena fabricación de productos y dependemos de productos que importamos de otros países. Entonces, cuando hubo un confinamiento en otros países, no hubo posibilidad de viajar y entonces tuvimos escasez de productos para la salud sexual y reproductiva. Incluso para las mujeres que podían llegar a los centros de salud, ellas no podían obtener los servicios debido a la falta de suministros. Lo que hicimos frente a la COVID para apoyar a las mujeres para que pudieran cubrir sus necesidades fue, en primer lugar, como dijo Lerisha, tratar de trabajar en el ámbito digital con las redes sociales para poder comunicarnos a través de las redes sociales y los medios digitales. Algo interesante para nosotros, sobre todo para la República Democrática del Congo, es que antes de la COVID teníamos una colaboración con Xperia que trabajaba con una aplicación para el aborto y para otorgar acceso a aborto seguro a través de la aplicación. Lo interesante de esa aplicación es que quedó fuera, está en línea. Si uno tiene un smartphone, un teléfono inteligente, necesita internet. Esto fue muy interesante porque ayudó a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, a acceder a los servicios, pero lo que hicimos en la situación de COVID fue apoyar esta aplicación, sobre todo para aquellas personas que no tenían un teléfono inteligente. Entonces, utilizaban una aplicación que se diseñó anteriormente y trataron de utilizarla como una herramienta para la comunidad. Les resultó más fácil llegar. Les resultó más fácil utilizar esto que acercarse a un lugar. Lo segundo que debemos reconocer es que tuvimos el apoyo del Fondo de Población que generó un grupo de trabajo para continuar apoyando a IPAS y a otros para proporcionar suministros, sobre todo anticonceptivos, para que las mujeres pudieran seguir teniendo acceso a estos servicios. En cuanto al aborto, ¿podrías contarnos un poco cómo trabajaron en el ámbito político para obtener apoyo político? Porque me parece que eso es lo interesante. Sí, gracias. Creo lo que hicimos. Nosotros empezamos, en mi país, como en muchos países francófonos, todavía utilizamos el sistema penal colonial, donde no se permiten ni los anticonceptivos ni el aborto. Las mujeres no no tienen el protocolo de Maputo de derechos sexuales y reproductivos que es de la Unión Africana. Empezamos a implementar el protocolo de Maputo antes de la COVID y entonces obtuvimos apoyo en cuanto a mantener el impulso del liderazgo de la República Democrática del Congo. su liderazgo político. Su liderazgo político. que participaba en campañas y en campañas de incidencia, pero también apoyamos coaliciones, coaliciones locales en el país que promocionan el acceso al aborto seguro. Esto es lo que hicimos con las organizaciones de la sociedad civil y también con el gobierno del Ministerio de Salud y el Ministerio de Género. identificamos en esos ministerios a los activistas a quienes nos apoyaban y seguimos trabajando con ellos hasta ahora y con esos defensores de esas organizaciones, pudimos trabajar, pudimos trabajar juntos para mantener el liderazgo y el impulso ganado por el gobierno para la implementación interna del protocolo de Maputo para prevenir la violencia contra las mujeres, pero también para que las mujeres tengan acceso al aborto. Gracias, muchas gracias y creo que aquí estamos recogiendo una serie de elementos que son fundamentales la falta de información, la debilidad de los sistemas, la desigualdad, pero también las nuevas metodologías que es necesario explorar y ampliar la importancia de que todos los componentes de la alianza impulsen la agenda. Así que Valeria, volvemos a ti como representante del gobierno de Argentina, me gustaría que nos contaras tu perspectiva sobre cuáles fueron algunas de las estrategias, cuáles son algunas estrategias que se pueden utilizar para evitar los embarazos no intencionales en las adolescencias y cuáles son los programas y políticas que has utilizado y desarrollado en Argentina y desarrollado en Argentina y cómo ves esta cuestión importante de mantener los servicios de salud sexual y reproductiva durante estos tiempos. Sí, muchas gracias. 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 10.000 llamadas. 10.000 intervenciones durante todo el 2020. Entonces, esa herramienta sumada a todo el trabajo participativo en redes, o sea, con las activistas feministas en cada una de las provincias, en las regiones del país, nosotros hacíamos espacios, tiempos y espacios protegidos de participación virtual para tener diagnósticos rápidos de dónde estaban los cuellos de botellas Y de nuevo hacíamos gestión directa desde Nación a los centros de salud, a la provincia, para hacer la derivación. Esto fue una estrategia que nos dio mucho resultado. Por un lado, garantizar insumos, o sea, la política pública macro, pero por otro lado, la política pública micro. Nosotros, nuestro equipo de gestión intervenía caso por caso, y eso generaba mejores condiciones y viabilidad para ir removiendo obstáculos. Estas fueron las dos grandes líneas importantes en relación a la población en general. Además de promover la virtualización, como dijeron algunos de los colegas, sin duda, la receta digital, flexibilizar la entrega y disponibilidad de anticoncepción hormonal de emergencia. Nosotros presentamos una propuesta para la anticoncepción de emergencia sin receta, pero no lo logramos todavía. Tenemos expectativa de en el 2022 poder que sea autorizado, porque entendemos que pospandemia y en pandemia es una herramienta sumamente importante junto con el preservativo. Así que, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, también lo que son las asesorías virtuales. Nosotros tenemos un plan nacional de embarazo no intencional en la adolescencia, en la mitad de las jurisdicciones, en 12 provincias, con equipos de salud sexual, con educación sexual integral dentro de las escuelas y asesorías en salud integral, que son asesores del sistema de salud que van a las escuelas. Entonces, ese andamiaje estaba armado, estaba funcionando hacia dos años. Cuando viene la COVID, cuando viene la pandemia, rápidamente pudimos virtualizar las asesorías virtuales, con Facebook, con las distintas redes, y tuvimos mucho apoyo también de UNICEF Argentina para hacer toda esa estrategia de recambio. Sin embargo, sabemos que la falta de presencia de adolescentes en las escuelas y esa cercanía, sin duda, va a impactar. No sabemos todavía cuánto, porque las estadísticas oficiales nos dicen, las tenemos para el 2019, las globales, donde nos marca un descenso muy marcado de la fecundidad adolescente, con grandes logros para el país, sobre todo la de 15 a 19, y con un leve descenso en menores de 15, que sabemos que esa está más ligada a violencias sexuales, a otros problemas estructurales. Sin embargo, todavía no podemos estimar el impacto debido a que no tenemos la cifra oficial, pero además porque se conjugaron varios factores, porque entendemos que la disponibilidad de métodos, más las leyes que en plena pandemia logramos sacar, vamos a cumplir un año con la ley de aborto en la Argentina, aborto voluntario, más las estrategias que nos fuimos desplegando con los equipos y los programas y la protección social ya existente, no sabemos cómo va a reflejar eso en los números, estamos muy expectantes en los próximos meses de mirarlos para poder ajustar luego, bueno, va a ser otra parte seguramente de las preguntas, bueno, ¿cómo vemos la recuperación? Pero estamos esperando que este tema. Estamos ansiosos también conocer cuál será el impacto. Es tan interesante y el tiempo vuela. Ahora, volviendo a Beth, porque has escuchado los diferentes ejemplos de diferentes países, diferentes experiencias, con diferentes situaciones, desde tu perspectiva global. ¿Has visto otros enfoques o adaptaciones innovadoras que serían importantes mencionar aquí? Pero también comentanos un poquito sobre los factores de éxito que conoces y que sabes que se necesitan para cambiar esa trayectoria que mostraste al inicio. Mejoras, pero demasiado lentas. Esa es una gran pregunta y la última parte, un desafío para responder, pero creo que en forma colectiva con los otros panelistas les vamos a responder. Quisiera primero mencionar que cuando vimos los datos en los diferentes países sobre el impacto, empezamos a hacer el modelado hipotético y realmente nos preocupa el impacto potencial que puede tener la pandemia con la emergencia, viendo los servicios que se puede haber y estamos avisando, tocando la alarma de cuidado. Pero, y realmente lo que tenemos para el 2020, no hemos terminado con la pandemia, hay que ver qué pasa en 2021, pero vemos diferentes experiencias. Acabamos de publicar un informe de acceso de adolescentes a servicios anticonceptivos en el 2020 en Uganda y vimos que inicio de 2020, los niveles aumentaron y terminaron teniendo más servicios en el 2020 que en el año anterior. De manera que eso es una historia de éxito. Así que esto es algo que hay que ver, qué hicieron los gobiernos, qué acciones, tomaron las ONG que aseguraron que se mantuvieron estos servicios. Así que el trabajo de comparación va a ser muy informativo y hay que ver qué revela para poder aprender de eso y medir esos éxitos. Por otro lado, estudiamos Etiopía y ahí encontramos una baja del 3,5 en el caso de los servicios modernos de anticoncepción. Y eso reflejó casi 9.000 embarazos no intencionales. Así que la situación varía por país y tenemos que entenderlo mejor. Pero la pandemia también ofreció una oportunidad de pensar dónde se están tratando los servicios de manera diferente y dónde no se consideran esenciales de rutina y normal. Y hemos encontrado lugares donde hay requisitos adicionales para, por ejemplo, tener acceso a misoprostol o a veces en algunos casos difícil conseguir las pastillas anticonceptivas. Entonces creo que es como que la pandemia nos puede dar una lente para reflexionar sobre nuestro régimen legislativo, el nivel de prestación de cuidado y dónde tratamos la salud sexual y reproductiva de manera diferente. Y bueno, sería una oportunidad para rever todo eso, porque queremos ver cómo podemos proveerlo mejor en momentos de emergencia. Esto es una perspectiva global y lo que se me ocurrió habiendo escuchado a los panelistas. Creo que es muy importante que no haya una imagen, sino varias, porque hay tantas. La calidad de los datos y la calidad del análisis de los datos y todo eso también es importante. Ahora quisiera volver a los panelistas para hacer una breve segunda ronda y después vamos a abrir a las preguntas de los participantes a la audiencia. Le pido a la audiencia que por favor escriban sus preguntas y voy a volver a repetir la dirección. Envíen sus preguntas a mhi arroba wilson center punto org. mhi arroba wilson center punto org. Y haremos todo lo posible para responder su pregunta. La pregunta que me gustaría formular a todos ustedes es si ustedes pudieran condensar lo que creen que será verdaderamente un factor de éxito verdaderamente importante en su país. Bueno, el movimiento en el que están trabajando para asegurarse de no perder lo que hemos logrado en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y considerando cómo podemos incrementar la resiliencia de los sistemas y el papel de la juventud y el acceso que tienen a los servicios que necesitan. Larisha, desde tu perspectiva, como una defensora de los derechos de salud sexual y reproductiva, ¿cuáles te parece que son los factores de éxito? Y no me refiero a que seas tú la que tiene que proporcionarlos, pero ¿cuáles te parece que son necesarios? Bien, esta es una pregunta fundamental, me pregunté, es una pregunta muy difícil para responderla en una sola oración, pero yo creo que, como decías, no se trata solo de mí, porque yo sola no puedo simplemente militar y esperar que el problema se resuelva exitosamente. Creo que una de las partes más importantes es que tenemos que trabajar de manera intersectorial. No es algo que pueda resolver una sola organización o una sola persona. O que pueda ayudar a que sea más exitoso. Creo que hay una necesidad de colaboración de todos y cada uno de los sectores, no solamente el sector de la salud, sino también del sector educativo, del sector de la infraestructura. De esa forma, si colaboramos, si trabajamos juntos, podremos enfrentar este problema. Y lo más importante ahora, particularmente si tengo que hablar de mi país, mi país, Nepal, diría que la mayor necesidad es reducir la estigmatización asociada con los derechos de salud sexual y reproductiva y con los temas relacionados. Esto se tiene que normalizar. Estamos trabajando también de forma intergeneracional. Si empezamos a trabajar en ese rumbo, trabajando juntos con la generación mayor y con la más joven en los próximos años, podremos realizar un trabajo integral para que los la juventud del hoy pueda promover exitosamente algunos cambios. Y creo que también tenemos que pensar en cómo podemos digitalizar más la atención, la tele enfermería, la telemedicina acaban de llegar a Nepal y creo que todavía tenemos trabajo por hacer para que sean un éxito. Muchas gracias. Vamos a pasar a Jean-Claude. ¿Cuáles te parece que son los factores de éxito? Bien, gracias. Creo que este es un elemento crítico porque realmente necesitamos proteger lo que hemos logrado. Y para dar un ejemplo, en relación con el protocolo de Maputo que permite el acceso al aborto, uno de los logros que queremos proteger y mantener luego de la pandemia es al nivel de la promoción. Y una cosa que hicimos para asegurarnos de proteger estos logros es invertir no solo en la comunidad, sino también en la responsabilidad de parte del país. Todos los niveles, desde la cúspide hasta la base, todos deben tener acceso a la información, pero también cultivamos todas las categorías del liderazgo en las personas, desde los derechos de las mujeres, les damos apoyo, les damos capacitación. Y esto fue más fácil para nosotros porque IPAS tiene un ecosistema de aborto, una herramienta que nos ha permitido entender no solo las necesidades de las mujeres, sino también necesidades insatisfechas y también cuestiones políticas, sociales y jurídicas que afectan al sistema de salud y de las que se habló también acá. Nosotros trabajamos para abordar esas cuestiones. La COVID afectó los derechos de salud, salud y reproductiva en muchos países, pero en nuestro país aceleró los procesos de redacción y de validación de guías normalizadas de aborto. Porque, como dijo Lirisha, la cantidad de casos de embarazos se incrementó y esto llegó al incremento de embarazos no intencionales. Y muchas organizaciones que están trabajando con los derechos de las mujeres se vieron obligadas a incluir la posibilidad de que las mujeres tuvieran acceso al aborto. Y en el protocolo de Maputo se basa en casos de este tipo. Con ese apoyo al liderazgo que realizamos y con la necesidad de trabajar con el gobierno y con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Género para obtener estas guías y que fueran validadas, el aborto es legal porque está reconocido en el protocolo de Maputo. Gracias. Entonces, estás hablando tanto de los factores de éxito que abordan el nivel estructural, así como el nivel individual. Valeria, siempre escucho historias de Argentina y de su desarrollo y parece muy fácil cuando se habla de ellas, pero sé que no lo es. Ha ocurrido todo un desarrollo. ¿Cuáles fueron los factores de éxito para poder avanzar todo lo que han logrado avanzar? Bueno, por un lado, un factor muy importante es el activismo, el feminismo en la Argentina y el nivel de desarrollo de organizaciones y redes feministas. Como ustedes saben, a partir del 2015, del Ni Una Menos, la María Verde se construyó en la calle y eso generó un proceso que catalizó y que unió junto a activistas de 90 años, literales como Nelly Milchansky, que tiene hoy 92 años, a adolescentes de 11, 12, 13 años que peleaban en la calle por la ESI, por la educación sexual en las escuelas. Entonces yo creo que, en primer lugar, poder sostener y reconocer que la política pública en la Argentina de salud sexual y reproductiva desde hace 20 años, que se instaló porque salió la ley, digamos, mucho antes, por supuesto, pero desde lo que es la política estatal, la política pública, ha sido y es una gran contribución y lo pone en agenda la sociedad civil. Y hoy, desde la gestión de la política pública, implica que en el diseño de cualquiera de las estrategias tiene que estar considerado esto, con su diversidad, con la diversidad también que tiene la Argentina, donde al interior tenemos una gran inequidad en acceso a la salud. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, como parte de estos procesos, haber consolidado un presupuesto dirigido a la salud sexual que garantiza la compra y distribución de insumos desde Nación, directo a los centros de salud y a las provincias, una variedad de la canasta. Hoy tenemos 11 productos en la canasta, que ha sido progresivamente, o sea, seguir sosteniendo y ampliando la disponibilidad. Y también el diseño de programas federales, como lo es el Plan Nacional de Embarazo No Intencional, donde va a buscar territorialmente a donde están los adolescentes, donde están en la escuela, en los barrios, porque los adolescentes, las adolescentes, no van en general a los centros de salud. Entonces, generar dispositivos de acercamiento intersectoriales, interdisciplinarios a los adolescentes. Estamos desarrollando también una aplicación de asesorías virtual, esperemos tenerla el año que viene. Y después, pensamos que un gran desafío también es poder lograr una campaña masiva de comunicación. Entendemos que además de fortalecer la oferta de los servicios de salud y estos dispositivos, luego de los dos años que venimos con pandemia, es muy importante sensibilizar y estimular, y comunicar y fortalecer la demanda de grupos de jóvenes, de mujeres, de los colectivos de la diversidad. En la Argentina tenemos los transfeminismos, que han contribuido enormemente también, y todas las leyes y los colectivos de la diversidad, a los logros en salud sexual y reproductiva. Y quizás también el gran desafío es seguir tomando prioritariamente los colectivos, las personas con discapacidad y derechos sexuales y reproductivas. Nosotros también tenemos muchas comunidades, lideresas aborígenes, indígenas, con quienes estamos trabajando en interpretaciones y materiales más disponibles, y servicios más disponibles. Entonces, nos parece que nos toca un gran desafío para adelante, y esperemos poder tener, en función de las experiencias compartidas también, las herramientas, digamos, para poder retomar los niveles de cobertura que teníamos antes de la pandemia, cobertura y de acceso de la población. Quizás es el mayor desafío, y seguir confiando y trabajando mancomunadamente con las organizaciones de la sociedad civil, y poder también comprender que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, los feminismos, transfeminismos, implica poder aceptar la complejidad, pero también la diversidad. No pretender unificar, sino, creo que esa microdinámica que tienen los territorios, las organizaciones, los feminismos, activismos, como las agencias de cooperación, en la medida que podamos respetarlo, vamos a poder tener una agenda de salud sexual mucho más incidente, mucho más amplia, mucho más abarcativa. Muchas gracias. Muchas gracias, y creo que realmente has tocado algunos puntos críticos que también mencionaron los otros panelistas. Tiene que ver con la responsabilidad, pero no solo con la responsabilidad en general, sino la de cada uno, y llegar a todos, generar accesibilidad. Parece que ningún desafío es demasiado grande para que ustedes lo asuman, a pesar de que no puedan ver la solución en este momento, ustedes no dudan en afrontar los desafíos. Creo que eso es lo que está haciendo el gobierno argentino. ¿Alguna reflexión sobre historias de éxito, aparte de las que ya has nombrado? Creo que todos ya han tocado los servicios de prestaciones innovadores, la comunicación, la militancia, el apoyo gubernamental y cómo se está prestando la salud sexual y reproductiva. Ya hemos tocado todos los puntos. Creo que otro elemento en lo que puedo pensar es el papel de integrar la salud sexual y reproductiva en el sistema de salud. Y tenemos que mirar las fortalezas y debilidades de nuestros sistemas de salud porque ahora han pasado a tener un papel muy destacado, salen a la luz y los sistemas de salud en el futuro tienen que pensar cómo integran la salud sexual y reproductiva en sus sistemas para poder prestarse activos integrales, cómo esto debería ser parte de paquetes de cobertura universal de la salud. Estos son desafíos hacia el futuro que debemos capitalizar, debemos aprovechar el momento de la COVID para que la salud sexual y reproductiva sea parte del diálogo y sea objeto de inversión. Muchas gracias por este debate. Ahora tengo una serie de preguntas que nos ha hecho llegar la audiencia. Las voy a leer y vamos a hacer lo siguiente. Si les parece que quieren responderlas, por favor, abran sus micrófonos en el cuadro amarillo que está. ¿Nos escuchas, Valeria? ¿Nos puedes escuchar? Muy bien. Voy a empezar con una pregunta. Pero es la siguiente. Los programas y políticas, ¿cómo puede garantizar que las personas de todas las identidades de género puedan acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva? Esto tiene que ver con llegar a todos. ¿Y cómo han percibido ustedes que la atención de la salud sexual y reproductiva ha cambiado durante la pandemia para estos grupos? ¿Han tenido alguna experiencia en ese sentido? No sé a quién le gustaría responder. ¿A quién le gustaría hablar sobre esto? ¿Tienes alguna experiencia de haber llegado a esos grupos más marginados? Valeria, hablaste mucho de llegar a los más rezagados. ¿En Argentina también han prestado atención a esto? Sí. Quería compartir que la articulación dentro, sobre todo en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional, trabajamos con las áreas de educación por la ESI, por la Educación Sexual Integral, pero también con desarrollo social, todo el área de derechos sociales, de niñez y adolescencia en poblaciones de extrema vulneración de derechos. Entonces las experiencias tienen que ver con esta articulación, con asesorías y con talleres en comunidades más vulnerables, con la red de protección de derechos, sobre todo en toda la temática de niñas no madres, embarazos forzados, maternidades forzadas, los trabajamos con distintos grados de resultados favorables. Es muy desigual en la Argentina las distintas formas de trabajo en cada provincia, pero sí las trabajamos con las áreas de desarrollo social que están en villas, en asentamientos, que trabajan, digamos, como llamamos nosotros en los sectores populares de la Argentina, lo abordamos. Y también hemos innovado con algunas formas digitales que si bien no son tan accesibles, en la Argentina el uso del teléfono celular está muy difundido. Entonces algunas redes, TikTok, Facebook, bueno, otras redes han permitido también acceso. Muchas gracias. La siguiente pregunta se refiere al rol que el gobierno de Estados Unidos puede desempeñar. Pregunta, ¿cuál ven que es el rol del gobierno de Estados Unidos a proteger a los derechos de SSR? No sé quién podría responder a esto. Jean-Claude abrió su micrófono, así que a ver, adelante. No quería incomodar a nadie. Yo creo, quisiera usar el ejemplo de la República Democrática del Congo. Muchas organizaciones perdieron el financiamiento que tenían el gobierno de Estados Unidos y algunas organizaciones en el terreno querían brindar algunos servicios como servicios de aborto, porque como tenían financiamiento del gobierno de Estados Unidos, tuvieron que modificar los servicios que podrían. Así que no solo es el financiamiento, sino que impiden brindar servicios a aquellos que se benefician con esos servicios. Y esto es la vida de las mujeres en el país, que son de ingresos bajos. Lo que puedo decir es que esta decisión tiene un impacto en la vida de las mujeres. En nuestro país, el gobierno enfrenta muchos problemas. Entonces, nosotros dependemos del financiamiento externo. Entonces, no solo el financiamiento para la salud sexual y reproductiva o el aborto, sino para más cosas. Necesitamos ese financiamiento para brindar servicios. Yo creo que la pregunta era cómo puede ayudar más. Lo que dices es que por ciertas implicancias políticas para ellos, es diferente. A ellos les resulta difícil apoyar. Pero pueden, a lo mejor, apoyar otras cosas. Beth, quisiera decir algo. Yo diría que Estados Unidos, especialmente lo que es planificación familiar, es uno de los principales donantes, la cantidad de dinero que dona. Y por eso la escala de eso puede ser tan grave. En el año fiscal 2021, Estados Unidos donó 7,5 millones de dólares para planificación familiar como parte del programa de asistencia. Y nosotros estimamos que eso evitó 12 millones de embarazos no intencionales ese año. Reconocer que ese es un punto de inicio. Pero Estados Unidos puede jugar un rol más importante. Y hay oportunidades como la ley de promoción de la salud de mujeres para tratar de apoyar la salud de las mujeres en el futuro. Y no hay que ver solo el rol que puede jugar Estados Unidos, sino también otros países. Y el financiamiento por la pandemia se redujo mucho el financiamiento que se otorga a otros países. En el Reino Unido también. Estamos en un momento donde tenemos que mirar no solo Estados Unidos, sino todos los donantes, porque son esenciales para el financiamiento. Y llamar atención a los cambios en ese financiamiento para destacar que este no es un momento para reducir el financiamiento, sino para aumentarlo. Gracias. Porque si no, solo vamos a ir hacia atrás. Y también vemos la nueva estrategia de género de Estados Unidos que muestra un movimiento hacia una posición más de avanzada. Gracias por sus perspectivas. Son muy importantes. Y como dice, sí, Estados Unidos, es que todos los países donantes deben mantenerse muy alertas. Tenemos otra pregunta. Dirija mencionó que hubo un aumento importante de los embarazos no intencionales por la COVID y también durante el periodo de la pandemia. ¿Esto también ocurrió en Argentina y en la República del Congo? ¿O se encontró que la violencia de género y el matrimonio forzado de niñas también se vio afectar? Respecto respecto de la DVB, respecto de la violencia de género. Valeria, ¿ustedes qué han observado? ¿Vieron un aumento en las cifras por la pandemia en la violencia de género? Gracias. Sí, nosotros hemos visto un aumento de la violencia de género en la Argentina. Tenemos el ministerio creado, digamos, en el 2019, fines del 2019, por nuestro actual presidente, Alberto Fernández. El ministerio creó en la ley, el ministerio del ministerio, el ministerio de mujeres, género y diversidad. Y tiene una línea específica, gratuita. Línea 144 que recepciona esas denuncias. Y sí, ha habido un aumento. Y además, no se ha podido disminuir, digamos, la cantidad de femicidios y transfemicidios reportados en la Argentina. Respecto a niñas y adolescentes, tanto de la línea 0800 como de las derivaciones de la línea de violencia, con la pandemia hemos observado por lo menos la visibilización y el aumento en la cantidad de llamados y de intervenciones respecto al sistema de protección para estos casos, embarazos forzados, exterios de acceso a la interrupción del embarazo. Todavía no tenemos estadísticas oficiales, pero sí estamos en la misma línea que lo que ha venido pasando en la región. Y respecto a la pregunta anterior, además de lo que dijo el colega y se manifestó, me parece que también el apoyo a organizaciones feministas dentro del país también repercute en Estados Unidos, o sea, unas muy importantes, repercute también en todos los países de las distintas regiones, y creo que también mirar el tema de los precios y los monopolios de los métodos anticonceptivos en general, sería interesante poder abrir la agenda para discutir esos temas también. Muchas gracias. ¿Cuáles son los motivos, desde tu opinión, por lo que has visto en el país? La mayoría de los casos de violencia que vimos y los casos de violación aumentaron. Cuando empezó la cuarentena, las niñas particularmente dejaron de asistir a la escuela y fueron obligadas a casarse, eran niñas que fueron obligadas a casarse, y una vez que llegaron a su casa con el marido, fueron forzadas a tener embarazos no intencionales y forzadas a tener contacto sexual por parte del marido. Y no podían regresar porque no tenían opción, no tenían esa opción de volver, porque la familia no las acepta en esas condiciones, así que ese es uno de los principales motivos. Creo que el principal aumento de los embarazos no intencionales es que los que se iban al exterior a trabajar, los trabajadores migrantes, y los que se iban, todos volvieron a Nepal, a su propia familia. Y hubo un aumento de los embarazos no intencionales porque no tenían acceso a anticonceptivos, y si estaban encerrados por la cuarentena con su propia mujer, ese es uno de los motivos por qué esto aumentó. Porque estaban con su esposa, con su familia, y simplemente tenían contacto sexual, porque eso no se interrumpe. Entonces, aún con COVID. Así que ese fue un motivo importante también. No sé si respondió a su pregunta. Perfecto, gracias. Quería darle a Jean-Claude una última oportunidad para hablar de la situación respecto de la violencia de género en la República Democrática del Congo. ¿Algún comentario? Muchas gracias. Para nuestra República, sabemos... Nuestro país está al este de África y hay muchos casos de violencia de género, pero con la COVID, la cantidad de embarazos no intencionales aumentó, así como en todo el país. Teníamos un call center donde la gente podía llamar para obtener información sobre la violencia de género. Y el centro este informó que aumentó el número de personas que llamaban para recibir información. Y algo que vimos durante la pandemia es que las mujeres no llamaban solamente por violencia de género, sino también para consultar algunas cuestiones de salud reproductiva. Y eso llevó al gobierno a incluir en el poqueto información adicional que podía proveer el call center. Esto es algo que se observó en varios países. Lamentablemente, solo nos quedan tres minutos. Significa entonces que debo ir cerrando desde el fondo de mi corazón. Y quiero agradecerles a todos por este intercambio tan interesante y su respuesta a las preguntas. Seguramente hay muchas más preguntas, pero quisiera decir que este evento está siendo grabado y va a estar disponible en la página web del Wilson Center, ya sea esta tarde o mañana, la mañana más tardar. También habrá un resumen del evento de hoy en nuestro blog. Con esto, quiero que nos sintamos inspirados por ustedes para abordar el próximo desafío. Realmente queremos llevar esta lámpara de que ningún aborto no seguro y cualquier embarazo no intencional debe seguir adelante. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.